Francisco Gatorno tiene un nuevo amor y hasta tendría planes de casarse. Entérate de qué se trata todo esto porque también te traemos un plus acerca de un comentario que emitió Francisco de Cintia Clipbo y su nueva relación. Quédate hasta el final para que puedas enterarte de absolutamente todo. Amigos, Francisco Gatorno nos acaba de dar una sorpresa bastante grande y es que este hombre vaya que supo aprovechar el tema del confinamiento para comenzar a ligar por nuevos medios de comunicación. Francisco Gatorno está estrenando nuevo amor y se trataría de una muchacha muchísimo menor que él al punto de que este primer actor se negó rotundamente a decir la edad de esta mujer. En una entrevista a través de Sale el Sol, pues Francisco aprovechó para contarnos en su totalidad cómo sucedieron las cosas y él asegura en este preciso instante que acaba de encontrar el nuevo amor de su vida. Escúchenlo directamente de la boca de Francisco. Reencontré el amor, así es. Pues conocí un ángel, conocí un ángel y apareció amiga menos. Francisco actualmente se encuentra viviendo en Miami, Estados Unidos, donde hace carreras aún en todo el tema del mundo del espectáculo. Y por supuesto, después de la separación con Cynthia Clipbot, a él se le había visto bastante solitario, incluso al punto de que muchos de nosotros llegamos a pensar de que este hombre no encontraría nuevamente el amor. Sin embargo, durante el confinamiento, pues él conoció a una linda señorita a la cual le empezó a escribir. De hecho, desde hace más de seis meses que ellos se conocen y comenzarían esta relación. A pesar de que ya sabemos de esos rumores en donde afirman, pues que esta mujer tendría hasta 20 años menos que Francisco Gattorno, pues él dice que no importa la edad en estos temas, que lo que importa aquí es que esta mujer es muy madura, incluso hasta más madura que él. Sí, esta edad es menor que yo, pero es un poco más, digamos que más madura. Definitivamente a Francisco se le ve completamente pleno, completamente feliz con este nuevo amor. Últimamente lo hemos visto en películas a través de Netflix, pero a través de la pantalla pequeña en Televisión Las Grandes, donde él actuó, como con Telemundo o con Televisa, él no ha regresado por temas de edades. También el día de hoy te traemos una exclusiva, porque resulta y acontece de que su ex esposa, Silvia Clipbot, está bastante enamorada de un pequeñito. Yo creo que estos dos están haciendo el juego a ver de quién se encuentra uno mejor. Le preguntaron qué pensaría él acerca de la nueva relación que tiene Cintia Clipbot con este youtuber, quien se dedica a realizar contenido acerca de bromas y en algunas ocasiones, pues, mandándole un mensaje a las personas que se comportan mal. Esto fue lo que nos comentó Francisco acerca del tema. Me parece genial, así ya me deja tranquilo. El amor no tiene edad. Hace algo de tiempo que no nos vemos, la verdad, pero sí es alguien que es una gran amiga y que me alegra muchísimo que esté bien. Y, por supuesto, esto lo terminó con una enorme sonrisa. Otra de las cosas que nos comentó al finalizar esta entrevista es que él, por supuesto, sí estaría pensando en unos planes a un futuro, quizás lejano, pero sí quiere casarse con esta nueva chica, ¿quién es su nueva novia? Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto. Realmente está bastante divertido todo este tema y, por supuesto, desde hace algún tiempo no sabíamos nada de este primer actor. Ustedes también estarían con personas menores y luego quisieran esconder ese gran secreto. Los leo acá en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.